Más de 4.000 personas fueron atendidas en una jornada desarrollada en el municipio de La Florida, en particular en los corregimientos de Matitú, Tunja y Plazuelas, gracias a la intervención de la alcaldía de esa localidad, la Fundación Florida Unida y el Ejército Nacional, además de la Embajada Americana. Esta jornada ya se ha realizado por intermedio de la alcaldía municipal en octubre, con el espalda de la alcaldía, se realizó en el municipio de La Florida, donde se atendió a más de 2.000 personas. ¿Qué se busca en este importante evento? Llegar a las clases menos pobrecidas, son 2.000 personas que se atendió en La Florida. Hoy, corregimiento de Matitú, población fundada en el año 1740, con más de 300 años, es la primera vez que el gobierno nacional hace presencia con una brigada tan importante como esta. Se brindó atención médica, pediátrica, odontológica y de peluquería, además de la entrega gratuita de medicamentos básicos. La jornada fue motivo de agradecimiento de la comunidad. Pues a mí me parece una oportunidad muy linda para nuestra comunidad de Matitú, ya que es una de las únicas veces que nos tienen en cuenta, ya que el pueblito ha sido muy abandonado por todas las entidades. ¿Primera vez que viene una jornada? Pues sí, de lo que yo vivo aquí es primera vez, y me siento muy contenta que los puedan atender a todos sin distinción. Se espera que este tipo de actividades de apoyo a la comunidad de La Florida se puedan seguir realizando a futuro, según manifestó el alcalde de la localidad. Y ojalá todas estas cosas podamos seguir replicando con más frecuencia, porque de verdad que lo necesitamos, y en muchas ocasiones muchos de nuestros habitantes no tienen los recursos económicos o las posibilidades de poder salir a sus consultas médicas.